Antes de presentar este video, quiero responder algo de lo que muchos comentan en los videos que yo presento. Uno de los comentarios más comunes es, los de Pakistán no montan a sus caballos bailadores. La cultura pakistaní de los caballos bailadores tiene muchos años y su estilo para hacerlos bailar es muy diferente a la de los mexicanos. Ya que los hacen más hábiles y por ende su baile es más espectacular. Ahora bien, si tú piensas que los pakistanís no saben bailar caballos montándolos, estás muy equivocado. Suscríbete a mi canal porque más adelante mostraré el video donde los de Pakistán saben bailar sus caballos montándolos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!